¡No me lo puedo creer! ¡No lo he visto en mi vida! ¡Ojo, se va a dar a vueltas el metal! Muy agresivo Trandel, no le va a salir bien y ahora se la van a liar completamente. ¡Se ha muerto con las raíces! ¿Qué ha pasado? No se ha dado cuenta. 1-1 en el marcador. Se hace por Dios tener problemas. La da el choque que es muy buena. Werlyb que va a tanquear también la torre. Vamos a ver si no me tiene daño suficiente para acabar con Werlyb. ¡Se va a quedar un golpe! ¡No me lo puedo creer! Está todo el equipo de Mad Lions. Muy, muy tocado. Se dan la vuelta. Van a Pororome. Va a tener el charco. No lo puede utilizar. Subyugar encima de Zafe. Le sale bien esto. La itemización que tiene no tiene mucho. ¡Oye, Lulix! Es que viene a Tim Kroft con la supresión. Lo hace muy bien a la jungla de Movistar Riders. Pero el primero en cara ha sido Morgana. Krohser va a ser el siguiente. Muy, muy agresivo. El daño de Krohser es brutal. Y va a reventar. Viene con el panel de las abejas. ¡Tengo miel para todos! ¡Y Movistar Riders, que va a reventar la pelea! ¡Sí! Jamás creí, Futuri, que iba a haber esta escena de Lukezi, croata, hablando con Aitor Pagaflautas de Móstoles. A veces, la vida te da unas imágenes que nunca las podrás olvidar. Cuidadito, Falco, amigo. Que te pueden cazar. Ojo con Yeskla, eh. ¡Ojo con Yeskla! ¡Uy, Dios mío! ¡Flash ofensivo! ¿A dónde va? ¡Está loco! ¡Mata a todo el mundo! ¡Manus se ha caído! ¡La partida Ulises se puede terminar aquí! Tienen el Nashor y es una doble para Yeskla. Le debería permitir pstonear… ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Se va a llevar la kill Hatrix? Creo que venía muy tocado de los golems, ha dicho Hatrix. Esta es la mía. Cuidado, Hatrix que sigue. Madre mía lo que pega. ¡Cuidado! ¡Que está Sen! ¡Ha vuelto a olvidar a Sen! ¡Ha vuelto a olvidar a Sen! ¡Chiles que aparece! ¡Remata la kill! ¡Down! ¡El tornado para Cuelca! ¿Pero qué más dará? ¡Abusando! ¡Mobis! ¡Ojito! ¡Cuidado con él! ¡Dios! ¡Lo que pega Yasuya! ¡Madre de mi vida! Tiento Ulises, desastre. Ahora por parte de Movistar Brothers se va a morir Yeskla. ¿Qué acaban de hacer? Acaban de tirar toda la ventaja. ¡Madre de ellos que vuelva la partida! ¡Esto ha sido un absoluto desastre! ¡Va a ser un ace! ¡Va a acabar con Zincroft! ¡Creo que no se puede ejecutar peor! ¡Una jugada! ¡Chila! ¡Que es el siguiente en caer! ¡Pero Ulises! ¡Explícame esto!